Central California Hispanic Chamber of Commerce y Radio Campesina te invita a ser parte del convenio Adelante Mujer. Una presentación que te dejará inspirada, motivada y lista para triunfar. Nelly Galán te dará los consejos para vivir una vida exitosa y saludable. Habrá foros informativos, rifas y presentadores especiales. Regístrate hoy visitando la página www.adelantemujer.net Este evento es para todas las personas de todas las edades. No lo pienses, regístrate y hazte parte de este gran movimiento. Adelante Mujer.